El show de Guardiola, de Pep y de Laporta Y un día Pep Guardiola volvió a su casa Y fue recibido con honores Como tienen que ser recibidas las leyendas del club El partido, para recuadar fondos a favor de la causa de la ELA Se va a celebrar el próximo 24 de agosto Pero bueno, más allá de eso tuvo Juan Carlos un sueño, un maestro Un luchador brutal Un símbolo de la causa Que uno lo ve y se emociona Porque eso nos pasa a todos cuando un sueño Habla, se pronuncia, dice, aparece, comparece Pero bueno, vuelvo a Guardiola ¿Qué diferencia que hay entre el trato que se le da a Guardiola ahora Y el maltrato que se le daba antes? No solo se cargaron, los bartorosolistas El modelo identitario A los símbolos del club Dejaron dinamitado el terreno Para que La yembla urana Se olvide De todo lo que significó Cruyff Raje de Guardiola Ese fue su legado perverso Ese y a día de hoy Las alianzas que hacen con dirigentes opositores Para desestabilizar Para desgastar la imagen de la puerta Y para buscar moción de censura Y todo lo que ya les dije Porque siguen, siguen Yo les diría, a modo de consejo Que vayan cambiando la estrategia Porque les estaría yendo mal El otro día quedó comprobado Una vez más En la asamblea de socios compromisarios Bueno Vuelvo a Guardiola Qué alegría Ver a Pep Gastando bromas con la puerta Diciéndole Bernardo Silva y 10 más Cuando la puerta lo chicañó con que Si iba a venir Bernardo al partido Como jugador de City Pero bueno, hay un interés del Barça Es fichar a Bernardo Silva Pero a ver Otra química Otra sintonía fina Y qué lindo que es Que las puertas del club Estén abiertas de par en par Para Pep Ahora mismo Porque antes Cuando estaban los otros Tenían típle candado Esas puertas Porque Guardiola tuvo que pedir Por favor Que lo dejen en paz A los antiguos dirigentes del Barça Esa es la verdad Lo dijo él Me fui a Múnich Me fui a Manchester Y todavía siguen manchando mi imagen Me siguen ensuciando Eso es un poco lo que pasaba Por eso te digo O les digo Culear del mundo Que verlo hacía el Pep En su casa Con su gente Sonriendo Sabiendo que Estas puertas están muy abiertas Y que todo depende de la delcia Un día quiere volver En algún carro específico Sabe que lo podrá hacer Sabe que ya no habrá Puñales por la espalda Que no habrá traiciones Que no habrá llamaditos A la prensa amiga De Grupo Godoy Y compañía Para que le inventen cosas Campañas Para que hablen mal de él Para que lo difamen Para que Para que Inventen Que Estaba peleado Con Tito Villanova Y tantas cosas más Y tantas cosas más Bueno Eso ya no va a estar Por lo menos No va a salir de esta diligencia Aunque seguirán operando Porque así son Está en su genética En su esencia Pero bueno Muy contento Por lo de Guardiola Paro de la pelota Los invito a suscribirse al canal A darle like a los videos A sumarse como miembros Y activar las notificaciones Blaugranas Culer del mundo Me dicen Vamos al popurrí informativo Ya nos metemos en los nombres Me dicen que Mañana será oficial El acuerdo Entre el ayuntamiento Y el Barça Para disputar La temporada 23-24 En el estadio Olímpico Luis Company No se olviden que El Camp Nou Va a ser sujeto A remodelaciones Y va a haber un nuevo Camp Nou Mucho más moderno Y la Junta de la Porta Está trabajando en eso Y empezarán las obras A partir De la próxima temporada El acto se celebrará En la explanada Olímpica A las 10 y cuarto De la mañana De Barcelona Bueno Vamos A lo que a ustedes Les interesa A los nombres Propios Bueno A ver Se enfría lo de Rafinha Dicen algunos Yo Les soy sincero El Barça Tenía a través de Deco Un acuerdo con Rafinha Rafinha quería jugar En el Barça Pero saben una cosa Que el Leeds Pide mucho dinero Esto lo venimos contando Hace tiempo nosotros Entonces ahora Se metió el Arsenal En el medio El Arsenal de Arteta Que quiere ser Un Arsenal recargado De cara a la próxima temporada En Premier League Y bueno Entonces Así están dadas las cosas Obvio que iba a haber competencias Porque son jugadores interesantes Rafinha es un jugador Que tiene un gran presente Que tiene una muy buena edad Una zurda privilegiada Y era lógico Que el Barça No iba a estar solo En la carrera Por el fichaje de Rafinha Vamos a ver Como siempre les digo Yo los noto todos Muy ansiosos Al borde de un ataque De nervios Y esto Todavía ni siquiera empezó Porque el libro de pase Se abre el primero de julio Tengan paciencia Yo Simplemente Reflexiono E informo De acuerdo A los impulsos Que me llegan Yo veo a Rafinha Como un objetivo Del Barça todavía Por más que algunos Digan que está más frío Si espero Que Si lo de Rafinha Se cae Esto no esté Vinculado A otra vez Esta obsesión De Xavi Por Dembélé Porque yo Tengo por premisa Una frase Cuando las cosas Arrancan torcidas En el fútbol Y en la vida Suelen Terminar mal Y esto es así Y no me vengan Con las asistencias De Dembélé No me vengan con eso Porque alguien Que le falta respeto El club Que se ríe del Barça Que lo utiliza Para sacar Un mejor contrato En otro equipo Eso no es Ser un barcelonista De cuna O no es jugar Para la causa Del Barça Y de Xavi Quiero que lo sepan Todo el tiempo Pasó esto Entonces ¿Qué pasa? Ya se los expliqué En algunos De los vídeos anteriores El de ayer Hizo mucho ruido Porque dije Que Xavi Tenía que jugar Para los dirigentes Que lo contrataron No en solitario Y lo repito Porque Lo siento así Uno tiene que estar Alineado Con aquellos Que apostaron Por uno Después Sí, se puede Debatir Se puede Abrir El panorama E incluso Exponer Argumentos Que A la porta Alemania Y compañía Lo pueden llegar A convencer De que la mejor decisión Sería la continuidad De Dembélé A mí me parece Que sería De parte de Xavi Un error grande Un error grande Yo Ustedes ya saben Cuál es mi postura Es más Yo sinceramente Si Dembélé Todavía andando vueltas Es porque Así hizo go Con el Barça Con la eventual Renovación con el Barça Es porque así hizo go No le dan la plata Que quiere De otro lado No tiene la oferta Que él dice Que su jugador Tiene Si no yo hubiese firmado O sea Porque Dembélé Y Sissoko Piden Prima de fichaje En el caso De abandonar el Barça Prima de renovación En el caso De quedarse Comisión Para Sissoko Muy importante Fuera De lo que estipula O reglamenta El mercado Y un salario De megacrack Para un jugador Que no es un megacrack Así de simple La cosa Y ya lo dije ayer En Inglaterra Se fijan En la vida privada En Inglaterra Se fijan En el historial De lesiones En todo Y es lógico Nadie va a poner Una millonada Mejor me freno Amigas y amigas Del canal Vamos a ver Que pasa Con este interminable Culebrón De Dembélé Está Creo que A pocos días A 10 días De quedar Libre Bueno Por live Que más Lewandowski Lewandowski Y esa es la prioridad Del Barça Lewandowski Es el jugador Que todos quieren Que todo Can Barça Sueña con tenerlo Como en su momento Muchos me podrán decir Si Antes era Haaland Pero bueno La diferencia que hay Entre Haaland Y Lewandowski Es un tema De edad Haaland tiene una edad Lewandowski Tiene otra Y a la edad De Lewandowski Él considera Ciclo cumplido Y tiene el sueño De jugar En la liga española Y en este caso En el Barça Donde se ha comprometido Con Xavi Con Alemania Y compañía Pero siempre Hay un pero Apareció otra vez Oliver Kahn Dirigente Del Bayern Diciendo que ellos Tienen planificada La temporada próxima Con Lewandowski Que va a ser El jugador Franquicia Del equipo Que no Contemplan Negociarlo En este mercado De verano Posturas alejadas Y Negociaciones Que seguirán en curso El Barça haría Una nueva oferta Por Lewandowski Porque ya hubo Alguna Así No pública Pero sí A través de Pinisabi Pero ese es el jugador Que quiere Lewandowski Y Koundé Koundé Que se lo vengo Anticipando hace mucho tiempo Es una debilidad Absoluta Para Xavi Hernández Quiere que ese sea El central del presente Del futuro del Barça Pero bueno Está el Chelsea detrás Hay mucho dinero En juego El Sevilla necesita Recursos genuinos Ingresar ese dinero A sus arcas Vamos a ver Vamos a ver Más allá de la buena relación De Xavi con Fernando Navarro Que es el segundo De Monchi Porque acá también Más allá de las relaciones Se trata de dinero Hay que poner el dinero Y estas palancas Fueron muy importantes Pero bueno También hay que acomodar Las cuentas Y esperar Y no volverse loco Insisto La ansiedad Es mala consejera ¿Qué más? ¿Qué más? Yo creo que Para mí cerrando El video de hoy El sueño De Bernardo Silva Es posible ¿O no? Guardiola chicaneó Dijo Bernardo Y diez más Pero también Añadió Que él No va a quedarse Con jugadores Que manifiesten Públicamente Que quieren abandonar El City Que lo tienen Por norma Eso Dejando la puerta abierta Yo igual Les insisto Por eso cuando todos dicen Bueno Hacemos el once De gana del Barça De cara a la próxima temporada Y está Lewandowski Está Rafinha Está Bernardo Silva Está Koundé Paremos la pelota Tenga un poco de calma Algunos van a llegar Yo creo que El que está más cerca Se los vengo diciendo Con insistencia Es Lewandowski Pero Bernardo Silva Tiene un precio De mercado Muy caro Muy alto Y aún vendiendo A De Jong Hay que ver Si el Barça Puede usar Todos esos Ingresos Esos recursos Para afrontar El fichaje De Bernardo Silva Y también hay que ver Si el City Lo pone en el mercado Porque no está Por la labor Insisto Salvo que Bernardo Públicamente Se manifieste Diciendo Me quiero ir El City Si o si Bueno Ahí podría cambiar El escenario Pero a día de hoy Eso no ha sucedido Entonces Tranquilidad Cular del Mundo Les dejo la brasa De gol de cada partido Siempre estamos acá Informando todo lo que pase En el Fútbol Club Barcelona Muchas gracias Por la fidelidad Por la compañía Y por estar Aquí En el canal Que ustedes eligieron Para informarse Y entretenerse De todo lo que pase En canvarsen Chao Y entretenerse Mucho Y entretenerse